Beneficios de techo propio hasta el 2021 Los incentivos que el gobierno aprobó durante el estado de emergencia para fomentar el acceso a techo propio se mantendrán durante todo el 2021. Estas medidas exceptúan a las familias beneficiarias del requisito de ahorro previo y aumentan el valor del bono familiar habitacional a 37.625 soles para compra de vivienda y a 25.800 soles para construcción. Ministra será coordinadora del Ejecutivo en Piura y Puno. La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solángel Fernández, será la coordinadora del Poder Ejecutivo en las regiones de Piura y Puno. Ministra participó en el Gore Ejecutivo Extraordinario 2020 realizado en la ciudad de Ayacucho. Avenidas exclusivas para ciclistas. El Ministerio de Vivienda planteó a la Municipalidad de Lima y a la Autoridad de Transporte Urbano impulsar de manera conjunta la formación de una red de calles y avenidas exclusivas para ciclistas y peatones durante los domingos a fin de fomentar hábitos saludables. Inician entrega de megaproyecto en el RIMAC. El Ministerio de Vivienda participó en la entrega de 400 departamentos en las Lomas del RIMAC, el megaproyecto de vivienda social más grande del país. En total son cerca de 6.000 departamentos a los que se puede acceder con ayuda de techo propio y el crédito Mi Vivienda. Charlas exclusivas para mujeres en construcción. Sensico inicia este lunes el ciclo de charlas virtuales Mujeres Construyendo, que está dirigido exclusivamente a mujeres que buscan trabajar en el sector construcción. Las interesadas pueden inscribirse en www.sensico.gov.pe o a través de sus redes. Gobierno del Perú. El Perú primero.